Yo soy Ana Borghi, estudio Ingeniería Agronómica y me fui a México a la Universidad Autónoma de Chapingo por un convenio directo entre las dos universidades y para mí la verdad fue una experiencia muy enriquecedora sobre todo como persona, sobre todo lo cultural y la gente de allá y lo mismo de convivir con gente de otros países de Colombia, Francia, Brasil, japoneses, para mí fue muy lindo y muy recomendable para todos los que quieran vivir una experiencia igual se lo recomiendo. Académicamente también se aprende, uno debe adaptarse, el primer tiempo hay un encontronazo de muchas emociones que uno tiene que ir afrontando y se va poniendo todo eso en marcha como de esa capacidad de sobrevivencia de todos los días afrontar algo diferente, siempre recomendable, anímense, la verdad para mí es una de las experiencias más lindas que viví, que estoy muy agradecida por la universidad, mi facultad, toda la movilidad, la oportunidad de hacer algo así, es muy enriquecedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!